El tema de Rejón. Y en este sentido quería preguntarle qué le parece, si pudiera ser una cortina de humo, lo que no quita que pueda ser verdad, pero si no en el momento de sacarlo, o si nos está enfocando como siempre el discurso hacia temas que no deberían de ser enfocados. No sé cómo lo ve esto. A ver, primero, yo no me gusta así atacar a quien está caído. No, no es mi estilo. Con la justicia y con... No es mi estilo. Entonces, vale. ¿Qué veo yo desde fuera? Yo veo luchas de poder entre... Desde fuera, luchas de poder en la izquierda. Normalmente este tipo de cosas, por viendo de los medios que sale y viendo quién lo más lo ataca, veo que es una cuestión de... Allí sobraba a Rejón o era un estorbo para la unificación de la izquierda. Algo así, sin tener mayor información. Solo la que veo en los medios. Pero desde fuera yo diría que es una lucha de poder para intentar unificar de nuevo el espacio de la izquierda. Desde la izquierda del PSOE. Como Rejón, pues parecía una especie de obstáculo, porque era un líder nato y él lideraba una de las fuerzas. Digamos que así, podríamos, digamos que se suavizaría el campo. Ahora, si es así, no lo sé. Si yo digo desde fuera, y sin mayor información, y haciendo un análisis político, no un análisis de esto. Normalmente este tipo de cuestiones se sustancian así con algún tipo de filtración o algo así, ¿no? Pero también en el ámbito de la derecha, filtraciones de corrupción o así, muchas veces vienen del propio entorno. Entonces, yo lo vería algo así. Ahora nos enteraremos después. Sí, ya veremos. Pero ya está suficientemente atacado, como para que se meta más gente atacada. Sí, es dando muchísimo bombo, eso está claro. Y también favorece, por ejemplo, a Sánchez, ¿no? Que ahora nos habla de él y siempre que se está hablando de Sánchez... Le desvía, le desvía. Lo que pasa es que, a ver, no lo sé. Yo siempre dije que el problema de Sánchez, el único problema político que podía tener es esa izquierda, el espacio de sumar Podemos, ¿no? Porque es un espacio muy inestable, porque está compuesto de muchos partidos, pues hay muchas luchas entre ellos. Ya en Galicia le pasó, que también se fragmentó en trozos. Y eso, al no tener un partido, al solo un paraguas que recoge a muchos partidos, eso tiene muchos puntos posibles de fractura, muchos puntos de ruptura. Y puede ser así. El debate es si a Podemos le interesa que siga Sánchez o no. Son también especulaciones, ¿eh? No me haga mucho caso. Yo digo desde fuera, yo diría así fuera de otro país, lo diría así con más claridad. Como no tengo información, no lo sé. Desde luego, Podemos tiene que apoyar a Sánchez, pero le interesa que esté mucho tiempo Sánchez, porque ¿cómo se configuraría mejor? ¿Contra la derecha o contra Sánchez? Porque al final, si están con Sánchez, tiene que aprobar las medidas de Sánchez. Y no a todos les gustan, y eso también los desgasta. Pasa algo simétrico a lo de Vox. Vox, obviamente, no quiere Sánchez. No lo quiere para nada. Pero apoyar al PP para su estrategia podía ser bastante dañino. O sea, que dar a las manos del PP, tiene que apoderar al PP en sus normas, ¿no? Sería como una especie de muleta, se identificaría como una especie de muleta, y si quieren hacer una estrategia nueva, no sé si le convendría mucho. Respecto a esto, lo iremos abriendo con el tiempo. Sí, bueno, iremos viendo. No, 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 no.